Ubicada en la avenida del Milagro de la capital Zuliana, está el Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Con 69 años como instituto educativo, esta icónica escuela funciona en una edificación de 1904, considerada Patrimonio Histórico del Estado Zulia. Tenemos más de 100 años en esta población Zuliana. Nosotros prestamos una obra social, pues es un colegio subvencionado. Nosotros tenemos un cableado eléctrico muy viejo y esto ha afectado de gran manera todo el sistema eléctrico del plantel. En tal sentido, hemos sufrido distintos cortes eléctricos en varias zonas del colegio, en varias áreas, y esto inclusive ha provocado pequeños incendios. Con 400 alumnos que cursan desde la educación primaria hasta el tercer año de bachillerato, el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Maracaibo no posee servicio eléctrico, salvo algunos salones electrificados con la ayuda de los vecinos. Situación que sumada a la escasez de agua dificulta el desarrollo académico. Bueno, abrimos las ventanas y aguantamos calor. Los muchachos que traigan bastante agüita porque tampoco tenemos agua, y es bastante difícil, por lo menos en el área que yo trabajo, acá abajo en las oficinas, estamos sin electricidad, sin internet, sin computador. La hermana Carmen Herrera, directora del plantel, asegura que en las noches el miedo embarga a las tres religiosas que pernoctan en el lugar. En incontables ocasiones escuchan como los antisociales aprovechan la oscuridad para robar cables, entre otros objetos. Vimos por dentro de la biblioteca y estaba la otra ventana rota que era de madera, entonces nos fijamos que se habían metido, tratamos de ver que se habían llevado, pero no captamos si se robaron algo, solamente sabemos que se metieron al interior de la casa, hasta aquí se metieron. Se robaron unos cables, se perdió varias partes de luz de la casa, pero luego unos representantes ayudaron, una representante compró los cables y los pegaron, pero después volvieron y los robaron y ya de ese entonces estamos oscuros, que hace aproximadamente dos años pasaditos, estamos completamente oscuros. Ahora en el mes de noviembre el colegio arriba a su segundo año sin servicio eléctrico, razón por la que los miembros de la comunidad educativa claman por la atención gubernamental. Consideran que los niños del colegio Nuestra Señora de Lourdes de Maracaibo tienen tantos derechos como cualquier otro alumno de un instituto de primer mundo. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres.